Música 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 No Papá, tienes que seguir Sigue papá, dile Síganme chicos Sigue patrón, dile Sigue, sigue, sigue a manito Él es hacker, tiene para poder volar Parecito No, 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 es maricas No, no, maricas Yo calladito nomás, quede cá faith para ganar Te fue ya hijo, nos volvemos, maricas ¿Estás pincheo? No, gracias. Soy muy pro Entonces te voy a mandar a bañar a ti, te voy a reportar saliendo Respuesta, de repente voy a un poño, de repente voy a un poño, te voy a escuchar, te voy a escuchar No escucho yo nada de ahí, eh Te voy a reportar por ser mejor que tú Ok, ¿me quieres mejor que yo? ¿Están teniendo tacos? Hola bros Un taco de puños te voy a dar Te pingó, te pingó Ay, me vas a acostar aquí el tren, la bestia ¿Qué? No he escuchado Vamos a hacer tabiques allá en Argentina No sé dónde va a ir No sé dónde van a ser tabiques los peruanos ¿Qué tipo de oreja? ¿Qué tipo de oreja? ¿Qué tipo de oreja? Ya está ya, ¿qué más? Voy a mutear, ¿cómo no me va a hablar? ¿Qué habrá dicho este ojo? Nunca, madre, mucho, ¿para qué mierda hablar? Ya habrá dicho. ¿A alguien le sobra una mira? Nadie, ¿no? Esto tiene balas de guardia, no tengo nada. Esto tiene una mira por dos o uno. Es el puyo, el suertudo que se puede encontrar una mira por seis. Tenemos gente por acá. Mierda. ¿Te veo? ¡Cadena! No, no. No, era un bug. Hay un carro. ¿Habéis visto cómo se escucha? Ah, tengo un silenciador. ¿Acá donde estoy yo, corriendo? No, no, no. Acá en los andales. Al fondo. Bien. Vale. Vale, las verdes, ¿sabes José? No les estoy viendo. Yo la culpa fue de José que dijo que está muy padre. Sí, sí, sí. Quiero, después se opuso a hablar del argentino, ¿no? ¿No escuchás bien? Oye amigo, oye amigo, amigo Amigo, amigo Los argentinos están cagados, ¿no? Sin inflación Sin inflación me llega como Venezuela Sí, están cagados Pero lo malo, o bueno No sé si lo malo es bueno, pero los argentinos Son demasiado orgullosos como para Hírselo a otro país Amigo, no me ignores ¿Qué es la concha de tu madre? Nadie tiene que entrar, esto impone respeto Amigo, no me gusta más nada, amigo Nada, 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 nada Un BP no había Pero no, bien mutearte, porque te escucho doble Sí, Dios Y el debo ver con el deán y sin el cielo Ah, ya Lo escuchaba Una distorsión Aquí nos depararon en la voz, pero En el otro, ¿cómo se llama? El verde ¿Cómo se llama el otro mapa? El ángel Ah, el ángel ¿Cuál es el centro de todo? Cochinki, ¿no? Ahí se cierra hasta el último, ¿no? Ya ves, la mayoría ¿Qué es lo cagado de este juego, güey? ¿Qué es lo feo? ¿Más feo? ¿De lo feo, güey? Que si te parecía, güey, el nuevo mapa, güey, de Battlegrounds Este, largo, güey Estas madres están larguísimas, güey Ah, está hablándome de otro mapa Sí, en verdad ¿Qué es lo que te puedes cargar dentro de aquí? ¿Estás hablando con otro? Ah, la muerte a, güey Te escucho río Son esas casitas, güey, que nada más se viente cuadrito, nada más que se ve, güey Oye, cállate, pues, la juventud Mucho amor, güey Está hablando de ventaja, también Tiene que ser abusivo ¿Al fin es mi era de punto rojo? No, tengo lo gráfico Quiero una de rojo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eres humano? Está corriendo, de izquierda a derecha No, sí, bastante No, la he roto ¿Acá hay uno de la doña, a tu derecha? Qué rápido está, soy No tiene nada esta basura Bala verde, Daniela Ya, ya ¿Está tanto? Bien, los dos Voy, 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 voy No, 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 no hay El cuadro, ¿de la izquierda a derecha? Está más lejos Pero en la de atrás hay un M4-16, ¿no? ¿Qué pasa? Ya me comió un turrón de un kilo Paso, Mario Bestial, güey ¿Qué has caído para comer de un turrón de un kilo? Puta, qué rico Es el placer de la vida El turrón No sé quién chucha Habiendo un rapido Es rictísimo El turrón No va a pedir un turrón No hay una mirada De nuevo Corre Corre ¿Hay el M4 abajo? Pueblo mío Ah, tenía M4 abajo acá A ver Creo la de Rian Creo la otra M4 De pinto rojo Hay una orografica ¿Ah? Orografica había Mira, no te entería Ah, punto quiero Tengo yodito orografica Pendejo Tengo yodito Quiero Tengo yodito Tengo yodito Hay balas de un EP Y mira de punto rojo Donde estoy yo, en la casa Atrás, donde Donde lo viste Uy, se nos cerca Tienes un poco en la cabeza, no te digo Tengo una mira por todo ¿Alguien quiere? Pasa, pasa, pasa Yo, yo, yo ¿Dónde está? Canta, acá está Está para carro, hay que posicionarnos Tiene balas de AKM El carro, nadie va a agarrar el carro? Agarren, están ahí Si, ni te vas a opuesto No te ando en el procedero ¡Facio uno! ¡Cuatro, hay otro! Bueno, muere, muere ¡Soy, soy, soy! ¡Oy! ¡Oy! ¡Acae! ¡Elo huyo! ¡No! ¡No! ¡Tu casco! ¡Oy! ¡Este udo! ¡Ah, tenías tu casco ya! ¡Ah, tenías tu casco ya! ¡Ah, ¿de qué? ¡Ah, tenías tu casco! ¡Ah, tenías tu casco! ¿Dónde? ¡Aria, aria! ¡No sé! ¿Cerro? ¡Acae! ¡No! ¡Y ahí lo que hoy! ¡Y aquí nada! ¡Que suba, que suba! ¡En la bendita! ¡Como la vez pasada! ¡Acá, acá, acá! ¡El cerro de acá! ¡Está manejando! ¡Tu ve de donde quiera! ¡Oye! ¡Está subiendo un cerro que ni siquiera va a haber este punto en el otro! ¡Esta casi se cierra, aria! ¡A la bendita! ¡Vamos de frente! ¡A la bendita! ¡Vamos de frente! ¡Cambia, acá! ¡A la bendita! Y de este, de gracia, de ayuno al frente, ¿eh? ¡Si, si! ¡Aguien, tengo un gole! ¡Está disparando al otro lado! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Vamos a avanzar! ¡Oye, avanza, oye! Esta caca... pero caca de las mayores, ¿eh? Me voy, me largo, me lo dejo solo, sin carro. Bueno, bueno. No se va a jugar, Daniel. Bájalo más bajo. Baja, 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 para, 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 para. ¿Pero le gustará esa huevada? Está manejando la caca de Daniel, seguro. Mira, 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 mira. ¿Lo matará o no? Sí, está muerto. Está bien, está bien. Si era culpa de Daniel, está matado. Si lo hagas bien, no caeré todas las balas, se hubiera salvado. ¡Cállame! Si ya me salió corriendo, ya me quedo matado. Mira. 80, son 80 ahí acá, esperando. Oye, ¿qué tiene, qué tiene? ¿Qué es esta ficha? 80, vale. Oye, ¿estás agarrando el analgésico que tiene este o no? Tiene como cuatro analgésicos ni siquiera bomba de humo vas a agarrar. Por supuesto. ¿Tengo bomba de humo o tengo dos? Yo no voy a botar de la narra. No sé, caminamos, ¿ah? ¿Cómo vas? No, no, carro. ¿Dónde está el carro? Tiene. Tengo que cambiar a... ¡Tú ni vas a conducir! Dime ¿Qué has deitado conmigo ya? Repite, repite Ya Ya lo ganamos, ya lo matamos Ya, ya, ya Pero ya, ya, ya Ya lo mintieron ya Si, le digo que separen para que te recojan ¡Apaga, apaga! Es un bobo, el putete ¿Ah? Recozalo con el carro ¿Que crees? No quiere meter una granada Ame, ame, ayú, estoy acá Ah, no estuvo un poco de poquete de granada Voy, voy, voy Que me dice que no quería jugar con hacker Puta, ahora sí, pudo Mira, ahí esta tiene unida por 8 Se puede hacer porque va a ser el último, ¿no? jajajajaj Jajajaja Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Número? 1285 1285? Si Oye ¿de dónde vamos? Puede jugar bien y dejar a esa huevada Si eres malo ya con... ¡Ya te maté! Vamos a te arrematarlo Ahí viene, ahí viene la zona, ahí viene la zona ¿Y atrás? ¿Con qué...? Dani, puse mi celular, se pone el color ¿Está que se va esa zona? Se cierra y avanzamos, ¿ah? Se cierra y avanza No me escucho porque lo emboteamos Mucho interferente Chauwebada Dilo, dilo, chauwebada Chauwebada ¡Ya! ¡Ya! Que desgraciados Come caca, soy joven Que pendejo Mejor digan, ¿sabes qué piada dan, chicos? Mucha pollada Auta, auta, auta Otra, ¿por qué te miras a 500 mil...? ¡Hala! ¿Y son 55 todavía? Es lo que te iba a decir, son 55 y... Y ahí está chiquito, ya ¡Hala! La mayoría debe ser gente, ¿ah? ¡Ah! ¿Puedes creer así? Fácil Rebo que te lo regalan ahí ¿Qué estás diciendo? ¿Que paremos? Me voy a parar No, 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 no... Quiero llegar al punto Llegar al punto ¡Ya! 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 Como se hubiera visto de su cámara De su cámara de afuera, creo que se ve mejor de él Veo un volantín hay uno adelante. Hay uno adelante, hay uno adelante. Ya sé, ya tienes el paro, ya tienes el man. Hace que no morir. Ahí ya sé. Ayuda, 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 ayuda ahí. Venía a bravos, venía a bravos, venía a bravos. A ver ahí mi mamá. Ahí te lo hice ya. Deforte, deforte, deforte. Deforte, deforte. Déjalo ya. ¡Vamos a meter los de verdad! Ahí, ya lo viste, ya lo viste ¿Otra más? ¡Ah, no lo viste! ¡Que si, si! ¡Oh, y cuando estaba el bot! ¡Llego! ¡Atrás tuve! ¡Tierra! ¡Ahí! ¡Defenden el drop! ¡Ahí no! ¡Ahí adelante! ¡Ahí! ¡Viste! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Taca y dispara! ¡Taca y dispara! ¡Oh! ¡Pider! Pider! ¡Pider! ¡Quí cortame esa piedra! ¿Todas murieron si no? ¡Cuérdate sin driver! ¡Ese sabe rojo ahí de apoyo oye! ¡No, no! ¡Se va a cerrar de nuevo! Espérate ¿Para qué estás apura? Si te hands a la cañeta acá O le han reventó la llanta No lo sé, la verdad Tu costa, cuidado eh, de ese lado estaba la ciudad de bendita ¿Dónde? 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 Un poquito más a la izquierda, en la pista, está en la pista Avanzamos a patas, creo eh La pista, voy a caminar por la pista, mejor No, pero apégate a un muro, yo me apagaría aquel muro de la izquierda ¿Han visto gente acá a la derecha? SW, ayúna, 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 ayúna... No, 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 no Son dos, son dos, son dos Un es vos Ahí, ahí, ahí. No, atrás de esa palmera ya está, creo. Ya lo hice. Ese es el bot, ese es el bot, hay otro más. Está disparando arriba, arriba, visitando. Mira, mira, en la loma, en tantas casas, por ahí hay uno. Atrás de ese rojo que está? Que está, que está, que está. Mira, mira tu mapa, están disparando a la derecha también. Mira, 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 ya lo he tirado. Ya está noqueado, está noqueado, hay otro más a la derecha. Sí, 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 está por arriba, está corriendo, está subiendo la loma, por 300. A la derecha o hay la pista. Hay otra en la pista, esa es la pista. Esosjos? Esos manos, son manos, son manos, son manos, son manos. Está muerto, está muerto, está muerto. Ataca la ayuda, ataca la ayuda, ataca la ayuda. ¿Dónde, dónde? Ahí también. Ahí también, ahí están humanos, ahí están armas. Ahí no tiramos acá. Se maten a todos, en uno Mexicana, a tu derecha, a tu derecha hay gente Alguien, lo viste, dale Bien Señor frente, señor frente Hay otro ahí, corriendo, lo viste Hasta que todos estaban en el barco Todos estaban en la venta, ¿de dónde está? No lo veo De frente, de frente, de frente Ahí uno, viste que está corriendo por ti Mátalo, mátalo, mátalo Bien, 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 mátalo, iluminale Mierda, ¿qué es eso? Matapata A la derecha, derecha, derecha Y ya se muere, ya no Busca otro, busca otro, más adelante hay otro, viste, viste Está echado, está tirado, se tiró Está cura, está aquí se cura, el de blanco, el de blanco, el de blanco Al otro Eso, 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 se está curando en el piso Estaba lejos Ese es Wout, ese es Wout, tienes que matar al que está tirado en el piso Acá hay Wout, acá hay Wout, acá hay Wout Hay un Wout, ese es Wout, acá hay Wout Hay un Wout, acá hay Wout Hay un Wout, acá hay Wout Hay un Wout, allá a la derecha Hay un Wout, hay Wout Es un error ¡Ganamos! Me han venido un montón de botas No sé, yo venía por ellos Yo disparaba como loco Como loco disparaba ¡Gracias pues! ¡Hala! ¡Light! ¡Light! ¡Obete el sueño! ¡Ya necesito!